Uni Magdalena realiza el primer simposio internacional en ciencias básicas, investigación traslacional e industria. De acuerdo con su misión institucional de desarrollo académico y científico continuo, internacionalización y de conectar la academia con la industria, la Universidad del Magdalena realizó la apertura del primer simposio internacional en ciencias básicas, investigación traslacional e industria. Es el viejo debate entre la investigación básica y aplicada. El famoso libro de Stock decía, bueno, los cuadrantes de la ciencia, no, hay que volver a lo básico. La investigación de Pasteur estuvo basada en resolver una pregunta práctica que tenía que ver con el control de las infecciones y cómo controlarlas, el impulso del conocimiento básico y las preguntas fundamentales de la ciencia. Y creo que esa falsa dicotomía entre básico y aplicado hay que romperla y hay que buscar, romper esa brecha. En el espacio se propició un diálogo entre científicos nacionales e internacionales y la industria regional, con el propósito de facilitar una sinergia directa entre estudiantes y científicos de diferentes campos, haciendo uso de la diplomacia científica. Dar ganas a la gente de volver y de contribuir al desarrollo del país, al desarrollo regional, científico, económico. En el campo de la biomedicina, de la ciencia, ligada al desarrollo de patentes, de conocimientos que transformen la realidad de la atención de algunas problemáticas del campo de la salud. Y la universidad hoy tiene un interés específico en hacer posible esta alianza. El evento, que se desarrollará hasta el 28 del presente mes en la Alma Mater, servirá a sí mismo para identificar talento humano del Caribe e ilustrar a los científicos involucrados en ciencias básicas la potencial aplicación de sus estudios en la ciencia traslacional y el emprendimiento económico. Este es un proceso que es muy importante para la autoevaluación con fines de acreditación de la institución y del programa de salud, que estará próximamente en ese proceso, y también que la universidad entre a avanzar y a crecer en el ámbito internacional, ya con propuestas y proyectos concretos. Universidad del Magdalena. Más incluyente e innovadora.